¡Hola a todos gente! ¿Qué tal que estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Hoy gente estamos en un vídeo de Fortnite Como ya sabéis esta noche ha salido la skin de TheGrefg en la tienda La cual pues debéis comprarla con el código Grefg o TheGrefg No sé cuál es su código la verdad pero la verdad es que le haría mucha ilusión seguramente Que compréis su skin con su código Pero si alguien dice bueno yo quiero apoyarte a ti Pues también tenéis el código que no lo vale que estaré viendo en pantalla Yo que sé si alguien quiere apoyarme pues tenéis mi código Pero es su skin, es su momento así que solamente por su skin la verdad que deberéis utilizar su código 100% En fin pues ayer me dieron la skin gratis como quedé en el top 100 del mapa de parkour de la skin de Grefg Me dieron la skin gratis ¿Vale? Y dije por el chat de Twitch dije ¿Queréis que juegue una partida con la skin de Grefg? Y todo el mundo sí, 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 sí Vale pues literalmente la primera partida que jugué después de 6 meses sin jugar al juego la gano Vais a verla y vais a flipar porque literalmente yo he pensado que sería un banco Y estoy buenísimo, no entiendo nada ¿Cómo puede ser que todavía sigas sabiendo jugar al Fortnite después de 6 meses sin tocar una pública? Pero bueno, me da mal la verdad el juego, hay que admitirlo Estoy buenísimo Y nada gente, dejad un like que sale de mucho, se agradece muchísimo Y nada, la vuelta de que lora a Fortnite, ¿será posible eso? En fin gente, suscribiros al canal que queda poquito por millón de subs en YouTube Seguidme por Twitch y por redes sociales que están abajo en descripción Os quiero, chao, chao Skin gratis Bien Let's go Dios, qué guapo el pico, tío Qué locura Let's go Vale pues, eh, me voy a equipar todo Equipar, 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 equipar Perfecto Vale, pues ya tendríamos ya ¿Se parece más a la cara Grefg ahora que en la imagen? ¿Puede ser? ¿Puede ser que han corregido la cara del personaje? ¿O sea diferente aquí la skin que en la imagen? La imagen parecía que se parecía menos Y la skin parece un poco más Voy a jugar una partida solo, ¿vale? Bueno, pase lo que pase Vamos a ir a... Carretes se existe, ¿no? Pues a carretes ¿Dónde vamos a ir? A ver Las costumbres no se pierden Está todo, joder Estoy viendo a ver si llama Pero veo que no me llama nadie, la verdad ¿Qué es esto? ¿Un lanzagranadas? No, ¿esto qué es? ¿Es una escopeta? Tío, no sé qué armas hay en el mapa que... Son... ¿Qué es esto, tío? Escopeta de acción de palanca Me llevo esto a la táctica ¿Esto cómo dispara? No me llevo esto mismo, no sé Yo me fío de vosotros, gente Yo literalmente no sé jugar a este juego Me vale esto, me fío más, tío Es que no sé cómo va la arma o la escopeta, ¿sabes? Yo llevo una escopeta que... Que sé cómo funciona, tío ¿Qué ha sido eso, tío? Ahí está Oye, ¿no tengo L2 o qué, tío? En plan... Pues sí tengo L2 puesto Uy, hola Buenas Va bien, va bien L2 Va bien, va bien L2 Vale Tío Vale Vale, tenemos a otro ahí ¿Quién roja? Ojo, ¿eh? ¿Cuántas kills son lo máximo de estas kings? ¿Qué onda? Me lo hago Vale Oye, ¿esto parece Dusty Depot, no? ¿Para que me fijo? Bien Mmm Un poco a la izquierda Un poco a la izquierda Me ha freaky, ¿no? Ah, vale ¿Dónde está? ¿Está la Ajo de arriba, no? ¿Está la��ación? ¿Estás不好 Detrás de estas ¿Estás, terechtal? ¿Estás? ¿Estás puido, no? taking��� ¿Estás puido ¿Estás議os? ¿SCónd Tres ¿Se voll No, no, no. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Hostia, la de carga, tú. No me acordaba que tenía de carga. Me pensaba que era la táctica, tío. O sea, no sé cómo va la escopeta esta, tío. Me la he cogido sin jugar después de muchos años, tío. No sé cómo funciona. Ah, vale. Ah, vale. 35. Ah, vale. Ah. 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!